... Secciones que nos inspiran en Concepción, la Casa Museo José María Córdoba conserva cultura, educación y tradición. Es un paso obligado cuando se visita este hermoso municipio del Oriente Antioqueño que invita a conocer la infancia del gran prócer de la independencia. Jorge Armando Ríos, buenas tardes, un placer saludarlo. Luis Horacio, televidentes, muy buenas tardes. Los saludos de la Casa Museo José María Córdoba en el municipio de Concepción, este espacio que se conserva desde hace 248 años aproximadamente. Hoy, pues este viene prestando los servicios de biblioteca municipal, además de Casa Museo y también como oficina de turismo, recreación, deporte y cultura de esta población. No solo por su arquitectura y belleza, el municipio de Concepción enamora a sus visitantes. La Casa Museo José María Córdoba atrae para conocer la niñez de este prócer que nació el 8 de septiembre de 1799 en esta tierra y que recorrió y disfrutó de los patios y pasillos de esta casa durante sus primeros tres años de vida. Esta es una casa que conserva toda la estructura de la arquitectura colonial. Es el referente turístico y patrimonial más importante que tiene el municipio. Es su estructura. Está en tapia, teja de barro, conserva sus pisos originales en planchas de barro, chambranas en madera, tiene un patio central y una fuente. En algunos de sus espacios funcionan la biblioteca municipal, las actividades culturales y algunos cuadros que representan las batallas más importantes del general José María Córdoba. El mural que está al fondo representa la batalla de Ayacucho. Esta batalla fue la más importante de todas y de hecho la que le dio el ascenso al general José María Córdoba. Esto fue en diciembre de 1824. Es una obra de Salvador Arango Sánchez del municipio de Santa Rosa de Oso. En el recorrido por la Casa Museo se puede observar varios elementos como la partida de bautismo y la petaca o baúl en el que el militar transportaba algunos elementos durante sus viajes. Cerca de mil a dos mil visitantes recibe la Casa Museo José María Córdoba para conocer un poco de la historia del general de división. Información que compartimos desde el municipio de Concepción, Jorge Armando Ríos, Teleantioquia Noticias. Jorge Armando, muchas gracias. En Arboletes encontramos una muestra de grandes piezas arqueológicas que hoy forman parte de la historia de los antepasados que habitaron la región de Urabá. Vamos entonces al turístico municipio con nuestro corresponsal Luis Enrique Andrade. Buenas tardes. ¿Hace cuánto tiempo llegaron los aborígenes a este territorio? Buenas tardes. Hace aproximadamente unos mil años, el territorio de lo que hoy es Arboletes fue poblado por los indígenas Urabáes. Estos indígenas, esta tribu, fue experta en la elaboración de cerámicas. Veamos el siguiente informe. Los indígenas caribes Urabáes, cuando llegaron los españoles al Golfo de Urabá y construyeron el primer poblado, llevaban unos 400 años en asentamiento en los territorios que hoy conforman el municipio de Arboletes y la región de Urabá. En Arboletes se encuentra una colección de alfarería que para algunos historiadores y arqueólogos puede datar de esa época. Y allí se han superpuesto dos poblaciones. La una, más antigua, que desapareció, se llamaba Quimbayoide por sus objetos de oro, fue famosa por sus objetos de oro. Y la otra son los que encontraron los españoles cuando llegaron, que son los aborígenes Urabáes. Los Urabáes poblaban esta región y eran muy aguerridos, eran caníbales. La colección que se expone en la Casa de la Cultura cuenta con unas 200 piezas en cerámicas, piedras, huesos y caracol. Fueron encontrados en el territorio rural del municipio. Un museo donde estas piezas puedan tener un reposo idóneo para ellas, que se puedan conservar, que no se deterioren, no se quiebren. Nos ha servido para que los turistas, los estudiantes lleguen a este lugar a indagarse un poco de la historia de nuestros antepasados. Los Urabáes tuvieron su principal asentamiento en Punta Caribana, nombre colocado por los aborígenes en honor a su tribu. Sobre qué aportes hicieron estas comunidades y cuál es el significado valioso que esto tiene para la construcción de nuestra historia, de nuestro antepasado. De las 200 piezas, las que más atención prestan los visitantes son las figuras humanas. Con la colección existente en la Casa de la Cultura, más la que se están recolectando en veredas y corregimiento del municipio, la alcaldía piensa construir un museo alusivo a los antepasados en nuestra región. En Arboletes, Luis Enrique Andrade Flores, en Teleantioquia Noticias, la región se siente.